¿Te acuerdas de mí? Areta. Tras haberse despedido de la profesión, el director de cine José Luis García estrena este viernes El Crack Cero, la precuela de la historia que protagonizó Alfredo Landa en sus dos entregas. Me encuentro con menos vigor que hace años, pero bueno, no lo sé, no te podría ya asegurar nada. Pienso que va a ser muy difícil hacer otra producción, pero no lo sé. En ella, además de Carlos Santos, que interpreta al detective Germán Areta, aparece Miguel Ángel Muñoz en el papel de Moro, así como Patricia Vico, Macarena Gómez o María Cantuel. Ambos compartimos la admiración por él y por su cine y hemos tenido la oportunidad de viajar a 1975 en blanco y negro, en la esencia de José Luis, donde está todo lo que más le gusta a él en la vida, en esa película, y nosotros compartimos muchas de esas pasiones, así que ha sido un regalazo. Ama al actor, es un director al que le encanta trabajar con actores y siente un respeto total máximo hacia el actor y es verdad que en el momento que está rodando con él te hace sentir especial. El Crack Cero, que narra las investigaciones del detective Areta, se desarrolla en el año 75 en el contexto histórico del fallecimiento de Franco y la transición española. Hace más de 50 años, ya lo decía Vallenclán, en España solo se premia lo malo y es una costumbre muy arraigada. Y no va a cambiar nunca.